Arrancamos esta semana, como bien dijiste, con algunos jugadores faltando porque están en las vacaciones, es la época típica de eso, pero ya arrancamos con muchas ganas, con los chicos muy metidos, se ve que las vacaciones le vinieron bien para retomar las fuerzas para entrenar, y bueno, empezando un poquito con todo lo que es la última etapa de escuelitas. Bien, actualmente con cuántos chicos contás en tu categoría, es el número que por ahí esperabas? Por lo que yo había hablado con el profe anterior, tengo más o menos 17 y 18 chicos, como te digo, algunos todavía de vacaciones, pero ya estoy avisado y demás, así que más o menos será el número que estamos manejando, entre 17 y 18 chicos. Bien, ¿qué días y en qué horarios van a estar entrenando también para aquel padre que esté escuchando y que tenga por ahí interés en acercar a alguno de los chicos? Practicamos los días martes, jueves y viernes, de 18 a 19.30, más o menos. Bien, ¿y qué actividades son las que se desarrollan por ahí en estos primeros días? Sabemos que si bien, obviamente que hacen fútbol también, por ahí está bueno también hacer algunas actividades más recreativas o lúdicas, para que los chicos se diviertan. Se trata de trabajar mucho lo que es la parte técnica y la parte de entrar en calor, obviamente, principalmente, pero después la parte técnica se le da mucha bolilla, cómo acomodar el cuerpo. Después, obviamente, como dijiste vos, se le busca también hacer parte técnica con juegos, como para que a los chicos les sea divertido, porque vienen a divertirse, es lo que ellos más quieren, venir a jugar con los chicos. Se hace mucho fútbol, mucho lo que es la parte de laterales, lo que es parte de borde interno, como ver el cuerpo, como dije antes. Y más o menos se basa en eso. Después hay variantes de ejercicios, pero lo que más uno busca es eso. Y también, bueno, está interesante esto de poder también mezclar lo lúdico con lo que tiene que ver con lo técnico, porque, bueno, por ejemplo, los veíamos pateando penales, ellos se divierten y les gusta hacer todos esos tipos de actividades. Exactamente, el tema de los penales, el tema del medio, juegan a sacar laterales, a hacer cabecitas. Son cosas que, sin darse cuenta, les ayudan mucho en la parte técnica y ellos lo toman como un juego. Después también otra parte que se empieza a trabajar a mitad de año, como te dije, en la última etapa de escuelitas, ya se empieza a trabajar un poco lo que es la ubicación en cancha de once, cosas que ellos nunca hicieron. Ellos vienen jugando en cancha de nueve, ya saben bien las ubicaciones y demás. Y a mitad de año se empieza a trabajar con el profe que está en el primer año de inferiores menores y se empieza a trabajar lo que es cancha de once, como para ya darle un paso previo a lo que va a ser el año que viene. Bien, Nasa, además de la categoría 2012 que dirigís vos, esta semana también arrancaron las otras categorías de escuelitas. ¿Recordás quiénes son los chicos que van a estar trabajando con esas categorías? Sí, esta semana arrancamos las tres de escuelitas, que en 2013 está el chico de Pérez, Alejandro. Después en 2014 está Franquito Gentineta y la semana que viene arranca con 2015-2016 Ornella, mi hermano, guarda a ti. Bien, bueno, Nasa, contanos también como conclusión, ¿qué es lo que tiene de especial trabajar con los chicos? Sabemos que la cuestión de ser formador es algo que por ahí se valora muchísimo porque, bueno, trabajás con los más chicos y los vas formando no solamente en lo competitivo o en lo que tiene que ver con lo deportivo, sino también como personas. Sí, si bien hay muchos que me preguntan por qué me gusta tanto, por ahí se reniega un poco más porque son chicos chicos y por ahí hacen renegar un poco, pero son chicos, son criaturas, es algo que a mí me gusta mucho, no tienen ninguna maldad, son chicos sanos, vienen a aprender a divertirse y eso es lo que a mí más me gusta. Si bien, como te digo, se busca que aprendan, que se diviertan, la parte sana yo creo que es la más linda de escuelitas. Bien, Nasa, bueno, muchas gracias y lo mejor para este 2020. Bueno, muchas gracias.